suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la república dominicana ocupa el puesto 3 entre los 14 países con los salarios mínimos más bajos en américa latina para este 2023 según publica bloomberg línea según el estudio el país sólo supera venezuela con 8 dólares y argentina con 189 dólares de los países analizados costa rica cuenta con el salario mínimo más alto que totaliza unos 603 dólares por mes en enero de 2023 otro de los países latinoamericanos que garantiza un nivel de ingreso relativamente alto a los trabajadores son uruguay cuyo salario mínimo supera los 21 mil 100 pesos uruguayos unos 540 dólares por mes y chile donde alcanza los 410 mil pesos chilenos alrededor de 475 dólares mensuales gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias